... Han dado comienzo en nueve calles del barrio del Boquerón... ...las obras de remodelación que con un presupuesto de unos 800.000 euros... ...realiza el área de urbanismo del Ayuntamiento de Granada... ...financiados al 80% con fondos europeos... ...y con una aportación complementaria además... ...de 400.000 euros por parte de Masagra... ...el plazo de ejecución es de siete meses... ...las obras incluyen la mejora del pavimento... ...la eliminación de barreras arquitectónicas... ...que la zona sea más peatonal y accesible... ...mejores equipamientos urbanos... ...y mejora de saneamientos... ...canalizaciones de agua e iluminación... ...González ha afirmado que se trata de una deuda... ...que tenía el Ayuntamiento de Granada... ...con el barrio del Boquerón... ...que se acompañarán de las obras en San Juan de Dios... ...y que quieren realizar más actuaciones... ...desde el área de urbanismo se ha afirmado... ...que se quiere que el barrio del Boquerón... ...vuelva a ser importante... ...y que estas actuaciones sirvan... ...para que se rehabiliten edificios... ...y la gente vuelva a vivir en la zona. El Ayuntamiento de Granada y la empresa de Masagra... ...han presentado una nueva iniciativa... ...para proteger a las familias más vulnerables... ...el alcalde de Granada, Luis Salvador... ...el concejal de Derechos Sociales, José Antonio Huertas... ...y el director gerente de Masagra, Juan Carlos Torres... ...han firmado el llamado Protocolo de Hidrovulnerabilidad... ...con el nuevo acuerdo... ...no se interrumpirá el suministro de agua... ...a pesar del impago... ...a través de un proceso de intervención social... ...de la mano de Derechos Sociales... ...y una vez se tramite la necesidad... ...se trasladará a Masagra... ...para fraccionar los pagos... ...o evitar el corte de agua... ...un protocolo que se extiende a jubilados... ...familias numerosas... ...y viviendas con más de cuatro habitantes. El próximo viernes 7 de mayo... ...se interpretará en la iglesia del Monasterio de San Jerónimo... ...la obra Requiem por un Vivo... ...para rendir homenaje a las víctimas de la COVID-19... ...dentro del proyecto internacional Requiem por un Mundo Vivo... ...con el apoyo y la colaboración... ...de la Delegación Territorial de Educación y Deporte... ...y el Ayuntamiento de Granada. De carácter benéfico, la obra de José Pablo Serrano... ...es un tributo a la Esperanza dirigido por Juan Ignacio Rodrigo... ...y con la participación de la Coral Polifónica... ...de la Basílica de San Juan de Dios... ...Calidad Cordero como soprano... ...Pablo Gálvez, barítono... ...Eduardo Palomares al piano... ...Fernando Polo al órgano... ...y Ángela Martínez con el Oboe... ...la intención es que en el mes de noviembre de este año... ...se interprete Requiem por un Vivo... ...de manera simultánea... ...en diversos países del mundo. La Concejalía de Participación Ciudadana... ...ha presentado esta mañana... ...un proyecto que pretende educar en principios y valores... ...a la ciudadanía de Granada... ...especialmente a los más jóvenes... ...ya que está dirigido a alumnos y alumnas... ...de quinto y sexto de primaria. Este proyecto ha sido impulsado... ...desde el Centro Cívico del Distrito Beiro... ...y en él han colaborado las siete asociaciones vecinales... ...los vecinos de estas asociaciones... ...han estudiado y observado... ...los comportamientos y conductas incívicas más frecuentes... ...revisadas por los ciudadanos en esta zona de la ciudad... ...y aseguran que son la no recogida... ...de excrementos de las mascotas... ...no respetar las normas de depósito de basura... ...realizar botellones o frecuentes pintadas de grafitis... ...que deterioran el mobiliario urbano... ...así como el aparcamiento de los vehículos en las aceras... ...este taller se ha desarrollado ya... ...en el Colegio Público Padre Manjón... ...y continuará en nueve centros públicos escolares de la ciudad... ...previendo una participación de más de mil alumnos... ...de entre 10 y 11 años de edad. El Grupo Municipal Socialista ha asegurado... ...que la Junta de Andalucía... ...no tiene en cuenta la provincia de Granada... ...ni a su área de logística... ...la viceportavoz del Grupo Municipal, Raquel Ruz... ...ha afirmado que la consejera de Fomento... ...de la Junta de Andalucía, Marifán Carazo... ...en una entrevista a un medio de comunicación este domingo... ...no aludió al área de desarrollo económico... ...comprendida entre Merca Granada... ...y las vías del Cerrocarril... ...una infraestructura ha informado... ...prioritaria para la provincia y su desarrollo. Además ha solicitado el apoyo... ...a la Junta y al Ayuntamiento de Granada... ...de un plan especial para las empresas... ...de la provincia de Granada... ...que han sufrido las consecuencias de la pandemia... ...un plan de ayuda que ha recordado... ...el Grupo Municipal Socialista llevó a pleno. La Junta de Personal y el Comité de Empresa... ...del Ayuntamiento de Granada... ...se han concentrado junto a trabajadores... ...en el Centro Municipal de Servicios Sociales Beiro... ...en la Plaza Ciudad de los Cármenes... ...para volver a denunciar la situación... ...a la que se enfrentan diariamente... ...los trabajadores del área de Derechos Sociales... ...al tratarse de un área infradotada... ...a nivel de recursos económicos y personal... ...según afirman. Los trabajadores que cuentan con el apoyo... ...del Defensor del Ciudadano... ...exigen al equipo de Gobierno Municipal... ...más recursos económicos... ...y un plan de contratación urgente... ...que refuerce la plantilla... ...para atender a la ciudadanía con calidad... ...según aseguran... ...desde la Junta de Personal... ...han afirmado que el Concejal de Personal... ...se va a reunir con ellos el 5 de mayo... ...días después de su Asamblea... ...y que desde la Concejalía de Derechos Sociales... ...les han expuesto que únicamente hay disponibles... ...340.000 euros hasta final de año... ...para las tarjetas monedero. Comenzará a salir el sol tímidamente... ...en la capital y la provincia... ...especialmente en Guadix y Baza... ...loja y Motril seguirán con nubosidad... ...durante toda la jornada... ...las temperaturas... ...se mantendrán suaves durante la tarde... ...con ligera bajada de las mínimas... ...según la Agencia Estatal de Meteorología... ...la probabilidad de lluvia... ...tiende a cero en la capital... ...aunque podrían caer algunas gotas por la tarde... ...en cuanto a la temperatura... ...la jornada superará los 22 grados de máxima... ...y bajará hasta los 6 grados de mínima... ...con cifras muy similares en el área metropolitana.